Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu pueblo se establezca en alabanza, que tu pueblo proclame tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu pueblo se establezca en alabanza, que tu pueblo proclame tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu pueblo proclame tu poder. Que tu pueblo se establezca en alabanza, que tu pueblo proclame tu poder. Básicamente la misma parte de la primera, la misma estructura. Para el coro, bendito sea el Señor, Dios poderoso. Y miren que la misma estructura. ¿Quién fue, quien es y quien vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso poderoso poderoso.